Bueno, vamos a empezar con la primera parte de Espíritu con la Sangre de mi Corazón. Comments. Pasa de todo. Es como un sufrimiento eterno esto. No para ti sentir. Es como que pasa mucho, empieza full. Muy desesperante lo de Roger, ¿no? O sea, Diana, Roger perdido allá. Es tremendo. Yo no entendía, como que no entendía por qué había ido a parar ahí. Y en determinado momento, cuando habla con Buck, los dos pensaron en Jeremiah. Sí. Pero apareció el supuesto padre de Roger. Porque se acuerdan que en un libro anterior, Claire había dicho que, creo que fue en el libro 7, que había dicho que, que me pareció medio golazo, que ella justo se acordó de repente, que, no, en el libro 6 capaz que fue, que el padre de él nunca encontraron el avión, y que había standing stones alrededor, y no sé qué. Que justo Frank investigó ese caso. Y encuentran, digamos, como la medalla que la tenía este de Black Jack. Claro. O sea, la medalla del tipo. Parece chato, ¿sabes? No lo podía creer. Yo te digo, ¿sabes qué pensé? Dijo, y ya veo que ahora lo va a avanzar a Roger. Lo que falta. No, o sea que, claro, o sea, aparentemente, está muteada. No, no te escucha. Mamá. No, no, no se te escucha. Capaz que son los auriculares. ¿Ahora, ahora? Ahí, ahí. Ahí. No, que pensé que se lo iba a violar a Roger. Le va a tirar los perros a Roger. Es muy loco eso, ¿no? Que haya ido a parar ahí. Por supuestamente, hasta donde sabemos, por este Jeremiah, que está por ahí. Sospechamos. Y supuestamente el padre de él también está por ahí. ¿Qué padre de él? El padre de él. El padre de Roger. Es que a ese Jeremiah me lo digo. Claro, claro. Ese Jeremiah está por ahí, no sabemos dónde. Pero encontraron ahí los tags, ¿no? ¿Y ustedes qué interpretaron de esa carta que le deja Brianna a Joe? Joe se llama el compañero que va a viajar con los chicos. Porque, verá, me voy a ver a mis papás. Voy a llevar a los nenes a ver a los abuelos. Dios mío, por favor. Quizás Brianna piensa que está en la época de Jamie, Roger. Y yo creo que sí. Es que ella se imagina así. Ella no sabe que... Igual, es que en realidad ella no sabe dónde está. Porque ella sabe que Roger viajó pensando en Jamie. Entonces no sabe bien qué pasó. Pero calculá que ellos están en América y ella va a llegar en Escocia con los nenes. Va a tener que viajar. No, no. Es demasiado. No, no. Roger está en Escocia. Sí. Ella va a llegar a Escocia también. Ella va a llegar a Escocia también, sí. Pero si llega en la época de Jamie, Jamie está en América. Jamie está en América y está en otra época. Porque ella en realidad para mí va a viajar pensando en Roger. O sea, si ella lo va a buscar a él primero, supongo. Claro, tenés razón. Yo pensé que iba a viajar pensando en Jamie. Ahora, vayamos desde el principio. Ya habrá que nos desquitamos así como... El libro arranca con Jamie y John, que habíamos dicho que en un principio es como que no, pero Jamie reaccionó muy tranquilo. En realidad no reaccionó tan tranquilo. Nada. Lo revienta, pobre John. Pobre. Ay, el ojo de John. Por Dios, qué impresionante. Me lo imagino. Cada vez que lo describe me lo imagino el ojo. Una cosa... Sí, sí. Monstrosa. Pobre. Horrible. La pena, eh. Pero me da pena porque aparte Jamie es como que medio como que lo abandona ahí, prisionero. Pobre John. Re malo. Fue bien con Jamie, pero se fue a la mierda. Sí. Se fue a la mierda. Se fue a la mierda. Sí, re malo. No esperaba eso. Y John también se enoja. Yo creo que lo que más le molestó a Jamie no es el hecho de que se haya acostado con Claire, sino lo que él le dijo de los dos estábamos pensando en vos. Y para mí eso como que le trae recuerdos también de lo de Randall. Entonces como que no le molestó ni media. Sí, sí, sí. También por lo de Claire, pero como que es más una cosa de orgullo de él, de sombría. De que captó junto, claro. Sí. Igual es bastante... Jamie tiene eso como que es muy celoso, ¿no? Cuando se encuentra con ella también es como que la reinterroga y... Quería saber todos los detalles. Sí, todos los detalles quería. Morboso. Sí, qué innecesario. Encima empezó a comentarle lo de Mary de hace mil años. Ah, sí, sí, sí. Sí, con eso de Mary. Cortala, cortala. 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 Bueno, y hablando de John, John después termina como cambiándose de bando. Ah, y eso me pareció terrible. Estaba ahí en Filadelfia cuando estaba por firmar el coso. O sea, qué lindo, pero qué terrible. Porque él es british. Es que él en realidad medio como que no le quedó otra. Pero es como que en cualquier momento, en cuanto pueda... Va a ser un traitor. Sí. Sí, porque él no está a favor de... Él es british. Claro. Y él se escapa gracias a Doty. A Doty, sí. Y a Denny. Y a Denny. Y a Denny. Doty ya es una cuaquera. Total. Total. Me encantan. Me encantan eso. Me encanta Doty, me encanta. Me encantan los cuatro. Rachel también. Y tenemos un personaje nuevo que empieza a aparecer, que es Jane. Que está con William. A la vela. A la vela, claro. Pero me la perdí esa. Me parte el corazón William. La prostituta. A mí también. Ah, la prostituta. A mí también un poco William, porque pobre que... Pobre sí. Ah, la prostituta, claro. Sí, 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 sí. La que va... Claro. Pero... Ay, yo no sé. Yo no le tengo. Para mí estuvo muy sobre... Es que pensás que... Se metieron con su identidad, ¿no? Le ganaron toda la vida. Hicieron creer que... A mí me da mucha lástima cuando él dice... Cuando le dice a la vela, como que está con ella, y le dice, ¿por qué me hiciste perder mi palabra? Que mi palabra es lo único que me queda. ¿Entendés? De honor. Y se le pone a llorar. Como que a mí me da lástima. Y también me da mucha lástima cuando se encuentra con Ian, que Ian le dice que está como comprometido con Rachel, y pobrecito William, es como que no se la esperaba esa, y aparte ahí se empiezan a pelear porque es como que, bueno, por todo el tema de que son primos y qué sé yo. Bueno, igual yo creo que en algún momento va a tener que entender, o sea, que lo hicieron por el bien de él, o sea, por el bien económico y porque tampoco le quedaba nada, y aparte estaban los abuelos en el medio también, o sea... No le va a quedar otra que entenderlo. Es que sí. Estaban los padres de la madre, de acuerdo también. Claro. También me da lástima William cuando lo agarra a Jamie, cuando lo tienen a Ian ahí como medio secuestrado y qué sé yo, y que Jamie lo agarra así del brazo y le dice vas a hacer esto y esto y esto, no sé qué, y como que, pobre, me dio lástima porque es como que era una situación como re humillante para él, que venga este que le mintió y que qué sé yo y que... Pero Jamie no le mintió, o sea, Jamie no lo vio nunca más. Bueno, pero no lo vio nunca más, o sea, en realidad él... Obvio, obvio, pero también acordate que Willy y Jamie tenían una relación. Bueno, pero me parece que él es el menos responsable. Él es el menos responsable. ¡El padre! ¿Cómo no va a ser responsable? No, pero me refiero que él no tenía nada para ofrecerle y... No, obvio. Era convicto, o sea, si él se hubiese querido hacer cargo, yo creo que no se lo hubiesen permitido tampoco, si él se hubiese querido hacer cargo. No se lo hubiesen permitido. No, 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 pero, o sea, uno lo entiende a Jamie, obviamente, pero es como que también William lo siente como un abandono para mí, porque él lo quería a Mac, y Mac se fue de repente, si ahora se entera que encima era el padre, o sea, doblemente abandonado. Entonces, y bueno, y Jamie como que no es muy kind en esa escena puntual. Es como que... A mí me enoja, lo que me enoja de Jamie es que lo veo como que está más enfurecido con todo lo de Claire, y no se da cuenta que le cambió la vida a William en el medio de mirándole toda la verdad. De todo. Sí. Yo lo que siento es que quiero que pase rápido toda esa parte que no, viste, quiero ir a ver qué pasa con Roger, no me interesa William, no me interesa, y Jamie. Lo más interesante es lo de Roger, o sea, porque es tremendo que vaya a parar ahí, que se encuentra con Ryan, con Jenny. Con Dugal también. Con Dugal. Tremendo. Que se parecen, que se parecen, claro. Y aparte, Buck conoce a su padre también, porque es su padre, la nombran a Gailies también, que está por ahí como haciendo de las suyas. Están buenas las reacciones que tenés en ese momento, viste, porque cuando empezás primero es Brian, y decís, ay, qué pasa, y después otra vez dudan, viste, como que... O sea, me encanta porque es como que personaje que uno quería, es como que de repente vuelve, entonces eso está bueno. Eso está muy bueno, es verdad. Y Jamie también está, pero está en Francia, o sea, no está ahí presente, pero hablan de él también. Que ya está por llegar. Que ya está por llegar. Sí, sí, sí. Qué casualidad todo, ¿no? Qué situación de mierda la de Roger, la de no poder hacer nada, saber todo lo que va a pasar y no poder hacer nada. Y iba a decir justo eso, cuando le dice a Buck, no, porque yo sé que este hombre se va a morir en unos meses, o qué sé yo, y dice, no, cómo no vas a hacer nada, no sé qué, cómo no vas a decir que a Jenny va a venir este degenerado, qué sé yo, pero también es como que bueno... Después lo analizan, no puede, no puede cambiar nada. Así que bueno, nada, eso es como que está súper interesante esa parte. Y por otro lado, la tenemos a Bri en el presente, que también pasa de todo, pobre mí. Por Dios, me puse muy nerviosa. Ahora, este Rob Cameron, ¿a ustedes les parece que ahí viaja? A mí me parece que no. A ver, vamos a hablar de la carta de Frank, que es como que es un poco relacionado a esto. Primero, lo que siempre digo, me parece un bolazo, que de repente encontraron una carta en un momento adecuado donde era relevante. Pegada ahí abajo del costo. En un cajón secreto, claro. Pegado. Ahora, ¿eso lo habrá guardado Roger? Eso, la verdad, es que el otro día preguntábamos. Esto decía, ¿de dónde salió esa carta? Porque se acuerdan que en algún momento Roger encontraba una carta de Frank. ¿Era esta? No. La que encuentra, que es como tres libros atrás, es donde Frank dice que él puso las lápidas de Jaime y de Claire. Sí. Esa sí la encuentra Roger. Pero no, ¿en el libro anterior no encontraba algo de Frank? Porque yo tengo el recuerdo. Sí. No, en este libro Brianna encuentra una carta entre los libros, que era como un boceto de esta carta. Claro. Porque tengo un recuerdo de como un capítulo que terminaba como con el principio de la carta y después no había más nada. Ahora, ese escritorio... Y aparece Rob Cameron. Ese escritorio con el cajón este secreto, ¿era un escritorio que estaba en Lallybrook? O sea, ¿de dónde salió esa carta? No sé de dónde salió esa carta. No sabemos. No se sabe. Sí, rarito. Pero yo cuando la leí dije... Porque Frank no estaba en el pasado. Ese es el estudio de Roger que antes era el estudio de Brian Fraser. Claro. O sea, Frank no pudo haber llegado nunca hasta ahí. Claro. Yo lo que interpreté es que... O sea, no sé por qué tengo la sensación de que Roger encontraba algo. Porque viste que Frank en un momento en la carta lo nombra al reverendo. Como que esta carta yo interpreto como que se la dejó al reverendo o algo así. ¿Puede ser? Pero ¿cómo llegó ese escritorio? O sea, Roger es el único que lo puede haber puesto ahí. Claro. Eso es a lo que voy. Ahora ya no me quedo el reverendo. O el reverendo. Pero el reverendo en Lallybrook. ¿Qué sé yo? Es rarísimo. Bueno, el reverendo sabía mucho de los Fraser. O sea, tenía ubicada a Lallybrook. Sí, 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 pero no sé. Como que no me terminó de cerrar. No entendí bien. Y ahora, a ver qué interpretaron ustedes. Porque también lo leí varias veces y como que... No sé, es como que no termino de entender. En esta carta... Esto es lo que me parece re bolazo. Que justo encuentre la carta justo cuando está pasando. Supuestamente que la están persiguiendo. A ver. Frank le trae a colación la profecía. Que es la misma profecía que tenía Gailis. De que la última persona de la línea de los Fraser. Iba a gobernar Escocia. Entonces. Frank encuentra esa profecía. Y encuentra que alguien... Esto es lo que interpreté yo. Ustedes corríjanme. A ver si lo entendí bien. Porque me corrigo esto. Frank encuentra después como un árbol familiar. Que hizo alguien. De la familia. Y era alguien que sabía. Digamos, de esto de los viajes. Porque las fechas. Tipo decía. Claire Fraser se casó con Jamie. Pero la fecha de Claire era de 1900. O sea, era una persona que sabía todo lo de las fechas. Y en ese árbol. La última era Brianna. Cuando en realidad... En realidad sabemos que Brianna no es la última. Yo creo... Pero yo creo que sí que es la última. Porque los hijos de Brianna son Mackenzie. No son Fraser. Sí. La última Fraser. Y pero bueno, claro. Lo que pasa es que no es de la sangre. Por ejemplo, Fergus también tiene hijos Fraser. Bueno, y Jenny es sangre y no aparece. Eso es lo que dice Brianna. En ese momento. Y Jenny, ¿qué pasa con todos los hijos? Claro. Y porque supuestamente era la línea paterna. Apellido Fraser o sangre Fraser. Claro. Porque después me quedé pensando. Si es sangre Fraser, entonces falta William. Claro. Y es varón. Sí, pero es el mayor. Y bueno, por eso, el último. El más chico. Es William. Va, no sé. Es como que no sé. No sabemos quién escribió. ¿Quién dice quién? Yo tengo una sospecha de quién lo escribió. A ver, ¿quién? Para mí es Gaelish. Gaelish. Sí. Porque ella sabe de los viajes en el tiempo. Sabe de Claire y de Jamie. Y era quien estaba atrás de Brianna. Además. Sí. Ella nunca supo que Brianna se casó. Y nunca supo que Brianna va a tener hijos. Porque murió antes. Sí. La única que lo puede haber escrito. Y no sabe de William. Pero ella sabe de Frank. Claro, pero esa. O sea, la única que puede haber escrito el Family Treaties. Como el árbol familiar. Eso sí puede ser. Pero Gaelish sabía de Frank. ¿Y qué tiene que ver Frank? Sí. O estaba acá. Está también ahí. Está en el cuadrito. Claro, Frank está en el árbol. Frank. Y ella sabía que estaba casada ella. Sí, sí. Sí sabía. Porque te acordás que ella en los escritos. Ella registraba a toda la gente que desaparecía. Que registró, por ejemplo, a los cinco de los Montauk. No sé qué. Y la había registrado a Claire. Desapareció Claire Fraser. Su marido tanto. Claire Randall. Claire Randall. Claire Randall. Bueno, entonces sí puede ser ella. La de Family Treaties puede ser ella. Ahora, ¿la profecía esa de dónde salió? De una especie de Nostradamus escocés. Claro. O sea, un... Un antiguo... Pero fue como... Como espeluznante cuando le dicen, te van a perseguir. A vos te van a perseguir. Claro, porque... O sea, Frank dice, como que hay gente, hay fanáticos de este. O sea, a ver, esto es lo que interpreté yo otra vez. Hay como esta gente fanática que sigue estas profecías y no sé qué. Y sabía que estaba circulando como este arrobo familiar. Entonces le dice, nunca te juntes con tal persona. O que qué sé yo. Yo voy a tratar de amortiguar. Si puedo como borrar este Family Treat de registro. Y qué sé yo, lo voy a hacer. Pero me parece que el lugar más seguro para vos va a ser el pasado. Eso lo dice Frank. Y medio como que te da a entender de que... No sé si Rob. Pero Rob tiene como una seguidilla. Hay varios. Al menos tres más. Y sí. Porque cómo... Hay una chica en un momento. Hay una chica, está el arquitecto y un fulano más. Porque cómo se escapó de ahí. Es importante igual. O sea, Rob Cameron no está solo. ¿Viste? Pero Rob Cameron también sería parte... O sea, medio como que te da a entender que estos que la están persiguiendo son esta gente que la persiguen como por esto. ¿O no? Y sí. Sí. No te lo diste, pero... También podría ser este grupo de gente que está como atrás... Como Erich. Que está como atrás del nacionalismo escocés. Claro. Y ella al ser la heredera que va a volver a poner a Escocia en su lugar. Es como que van a perseguirla a ella. Claro. Claro. Sí, 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 sí. Toda esta temática igual sigue apareciendo. Pero es como que no me... Igual no sabía si había interpretado eso. Ustedes interpretaron lo mismo con esa carta. Sí, sí. Pero otra parte es terrible. ¿Viste? Terrible como lo dejan cerrón ahí. Es medio confuso. Sí, sí, sí. Bien. Bueno. Cuestión que está... Brianna ahí. Este Rob que aparece. Dice que aparte no solamente es que la quiere perseguir o qué sé yo, pero sino que se la quería violar. Se la quería violar todo. Ay, por Dios. Tremendo. Un biógeno total. Un biógeno total. Además, le dice, tipo, ahora vas a ver lo que se siente o una cosa así. Jefa, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me acuerdo lo que le dice. Exactamente, sí. Ahora, Brianna, una genia porque sola lo encierra ahí y a la vez ella está como manejando porque está Mandy dando vuelta que de repente la agarra y le dice, mamá, ¿por qué no tenés estos pantalones? Y como que hace todo sin que se entere la nena, o sea que sin que se entere lo más posible, como una genia, lo encuentra a Jemmy, la verdad que Bri la rompe en esta parte de... Es una desesperación darla sola con los chicos. Sí, terrible. Red protegida, red protegida, ¿viste? Pero yo también pensaba que como que todos los años que ella estuvo viviendo en el pasado, como que un poco la prepararon para eso. Sí, claro. Está re canchera. No tenía cancha, ¿viste? Porque las pasó cuando la secuestró el otro y la pasó. Sí, de hecho lo nombra en un momento a Bonet y dice, no me va a volver a pasar lo mismo. No, nada. Esto ya lo viví y yo esto lo voy a superar. Ahora, ¿y qué opinan de Mandy y de Jemmy? Sí, dos genios, los dos. Mandy diciéndole, a ver, frío, caliente. Me encanta, pero es un golazo total. Me encanta, como que todo lo que dice... Y Jemmy, ¿cómo se cuenta todo lo que él recuerda o aprendió de su abuelo? Sí, me encanta porque es como... Cuando llama, ¿viste? Sí. Eso también me dio una bronca. Qué horror. Cuando Rob sale corriendo de... Claro, cuando Jemmy está llamando a la policía y ve por la ventana que Rob sale corriendo de la casa de Fiona justo al mismo tiempo. Ay, sí. Y que le cortaban porque era un nene, entonces no le querían atender. Ay, sí. Todo eso, te imagino toda esa escena y... Pero aparte es muy vivo él, porque es como, no, no, que va a matar a mi hermanita, inventa, ¿viste? Es como que dice, no, va a matar a mi hermanita. Y me encanta mucho que... Tarado. Sí, me encanta mucho entre ella, entre ellos, como la... De repente es como que se pelean o lo que sea, pero es como que también en un momento donde... No me acuerdo qué estaba pasando, pero Jemmy como que entra así, la busca Mandy, y Mandy se agarra de él. Es como que él tiene ese rol súper protector con ella. De hermano mayor, claro. Y esta también, esta es terrible, pero es como que se ponen con pinche con él también. Me encantan ellos. Y otra vez vemos esto, como esta conexión que tienen. ¿Qué puse acá? A ver... Qué bronca que me da el marido de Fiona. Ay, sí, un tan estúpido. Después de todo lo que pasó, dice, bueno, te llamo con mamá. Sí, 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 sí. Una estúpida. Claro. Acá, a ver si entienden lo que puse, o sea, estoy hablando de Jemmy y Mandy, que se sienten entre ellos, qué sé yo. Pobre Jem, cuando lo encierran, y puse, cuando lo encuentran, que no se acuerda el nombre de Bri. Ah, sí, que con los nervios, sí, sí, sí. Me dio mucha lástima Jemmy. Cuando lo encuentran, le dicen, ¿cómo se llama tu mamá? Y es como que de repente no se acordaba el nombre de la mamá, ¿viste? Es como... Nada, me dio mucha ternura, pobrecito, Jemmy. Y estaba bien anotado. Iba a decir algo y me olvidé. ¿Se te apagó, Camila, en la cámara? Sí. Ah, anoté como una duda que me surge pensando todo esto en Roger, ¿no? En que va a parar allá y todo eso. ¿Cómo lo harán en la serie? ¿Volverán a aparecer Jack, Dougal, Jemmy? Ay, ojalá que sí. Ojalá, ojalá que sí. Yo creo que Dougal seguro, porque Dougal va a aparecer como Bach. Así que el actor ya va a estar ahí involucrado. Así que para mí... Nunca me di cuenta que era Bach. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Ella me dijo... ¿Por qué? ¿Qué está muy transformado? Al final después no lo busqué. Sí, porque está con todos unos pelos así, ¿viste? Y una barba, y qué sé yo. No, nunca me di cuenta. Dougal tenés otra idea, pelado, ¿viste? Entonces es como mucho, muy... A mí me resultó re fácil darme cuenta, tipo, pero... Sí, yo me di cuenta. Tardás un cachito hasta que lo reconoces que tiene el pelo largo. Esa es como la mayor diferencia. Yo no presté atención, o sea, siempre me doy cuenta, Peteo. No, no me di cuenta en ese momento. No, yo tampoco. Ojalá que aparezcan. Igual si aparecen, no es en la próxima. No, no. No, en la otra, en la otra. En la otra recién, claro. Sí, qué raro. Bueno, no sé, porque ahora van a ser como 16 capítulos, ¿eh? Sí, pero... Pero pensá que tienen que terminar todavía el libro 6. El libro 6, ¿no? Y el 7, Garán. Calculo. Terminaron con Malva. Malva ya estaba muerta. Por eso, terminaron con Malva y ahora se van a perder. Pero terminaron con que Claire... La raptan. Claro. La raptan o la lleva a presa. La lleva a presa. Ah, claro. No, no, ni... No, jamás me hubiese dado cuenta. ¿Viste? Está muy bien caracterizado. Está muy bien. Por la parte de... No, no, ni han pedido me daban. Yo tampoco. No me di cuenta. Está muy bien hecho porque aparte es el hijo. Entonces tiene sentido que se parezca mucho. Pero entonces para mí Dugal va a volver a aparecer. Porque ya va a estar involucrado. O sea, va a estar William Bach. Entonces va a estar Dugal para mí. El actor va a estar. Jenny no sé si va a volver a aparecer. Ay, pero Blackjack sí. Jenny tendría que aparecer en la próxima temporada. Porque Jenny aparece. Jenny, Ian. Todos ellos vuelven a... Cuando vuelven a Escocia, aparecen. Que dicen, bueno. Pero Blackjack también. ¿Cómo no va a aparecer? Jack para mí tiene que aparecer. Yo creo que sí. Jack va a aparecer. Sí, porque es un impacto tremendo. Que aparece en Blackjack. Ay, me muero por volver a verlo a Jack. Ay, sí. No, un personaje muy fuerte. El más fuerte de todos creo que fue. Ahora no sé cómo lo han. Porque después le pusieron a Bonet. Pero... Pero no, no. Jack Randal era como... Así. No, no, no. Es que... Muy cruel. O sea, lo odias. Pero a la vez es como que... Necesito volver a verlo. Sí, sí. Sobre todo porque creo que también el ver a esos personajes te lleva un poco al principio de la historia que es como lo más lindo, la primera parte. Sí. Entonces como que te entusiasma que estén, ¿viste? Tal cual, tal cual. O sea, yo cuando leo algo de Franco, cuando leo algo de Randall, me gusta porque bueno, es como que te vuelve a lo anterior. Mal, mal. Y aparte, no sé, va a estar bueno para mí. Pero bueno, nada. Hay que ver... Hay que ver quién vuelve a aparecer. O sea, en la temporada 4 tendría que haber aparecido Jenny y no aparece. En la serie aparece Ian. Sí, pero yo creo que, a ver, la nombran demasiado. O sea, tiene que aparecer para mí. Es que Jenny después vuelve con ellos. Me encanta, me encanta Jenny en América. Jenny en América es genial también. Está como... Ay, cuando se encuentra con Ian y se abraza. Ay, sí, sí. Sí, porque aparte Ian sigue pensando que están muertos un montón de tiempo. Claro, claro. Otra escena que me gustó, otra escena, otra escena que me gustó mucho fue la otra parte, es la de Ian y Rachel. Sí. Re linda, me pareció muy tierna esa parte. Sí, me gusta mucho Ian y Rachel. No me acuerdo. Pero, ¿qué pasa? Porque le cuenta, o sea, él le dice, bueno, si querés te cuento toda mi verdad, porque ella le dice, creo que, ah, estuviste casado antes o algo así. Sí. Entonces él le cuenta, bueno, te voy a contar por qué, que yo no podía darle hijos. Bueno, y ella terminó diciendo a alguien que lo ama, digamos, a pesar de eso, como que a ella no le importaba, digamos. Me encanta, me encanta Rachel y Denny, porque es como que, a pesar de que son Quakers, no viste que, pará, no me acuerdo qué era lo que pasaba. Amiga Claire, amigo Fraser. Sí, me encanta porque son Quakers, pero a la vez tienen eso un poco moderno, que es como que, bueno, se unen a la guerra, y ella es como que, sí, sí, tiene que, ella es como muy fuerte, no es. Sí, eso me sorprendió, porque yo pensaba que iban a ser como más, hay quedados, viste, como. Bueno, me encanta, esa, y tiene que ser fuerte, y es como que. Cuando William le pega la trompada a Ian, Rachel también le pega una piña a William, porque está enojada, porque se la habían llevado primero. Esa parte, esa parte, cual que ella le dice, no, porque, creo que, no me acuerdo si era así exactamente, pero ponele que él le dice, como, no, no, si, qué, qué me vas a pegar si vos sos Quakers, no me podés pegar, y ella va y le pega, y le dice, ahora que me hiciste romper mis principios, no sé qué. Sí, sí, sí. Me encanta ella, ella tiene ese carácter, me gusta más. Y Denny es como que es divina, me encanta. Sí, Denny, sí, me encanta. Bueno, y también otro que me encanta, que aparece mucho en la primera parte, más que nada, es Hal, el hermano de John. Sí. Me encanta, me encanta la parte que ella lo ayuda, Claire, y que en una parte está él como re indefenso, viste, que Germaine se mete ahí como, hey, esa es mi abuela, no sé qué. No, me encantó eso, me encantó eso. Lo amo, 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 amante. Sí, y me encanta que Claire lo agarra del brazo al duque y le dice, tranquilo, your grace, estás bajo mi protección, tipo, you're under my protection. Me encanta. Esta es la parte que ella tiene que viajar para operar a Henry Christian, ¿cierto? O eso pasó en el otro libro. Pasó en el otro libro. Bueno, Henry Christian, esto no me acuerdo, me parece que yo como seguí leyendo, después no sé. No, 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 me parece que pasa después. Sí, ya se lo acusó, no leí nada de eso. En realidad igual es una pavada lo que voy a decir, que es como que, vieron, que ya sabíamos que medio como que lo tienen como medio de bufón. Sí. Pero como que hace acrobacias de repente, no sé. Sí, 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 sí. Se lo describen como que hace acrobacias, no sé, se para de una mano y qué sé yo. Ay, me encanta. Por eso está. Me encanta. ¿Y Fervus dónde está? Está escondido. Fervus nunca está cuando se lo necesita. Ay, no, por Dios. No, Fervus nunca está, como que es medio un ente. Bueno, Claire en un momento le dice, que le dice a Jamie, vos y Fervus nos dejan solas todo el tiempo y no sé qué. Igual como que no apareció. Hoy se cortó justo. No aparece demasiado, creo que iba a decir. No, no aparece, casi no. Ah, bueno. No, 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 creo, me estoy confundiendo con lo que pasa después. Me parece que pasa después. No, no voy a decir nada. Bueno. No sé si nos olvidamos de algo. Seguramente después vamos a estar como siempre. Ay, no hablamos de tal cosa. A mí, ¿sabes qué me llamó la atención? De la parte de Bach. Es que cuando Bach conoce a Google, o sea, conoce a su papá. Sí. Sí, nos olvidamos de algo que ya me acordé. Esperá, esperá que te congelaste, Lali. Esperá, te congelaste. Estás congelada, esperá. ¿Ya estoy? Ahí está, dale, dale. Ahí está. Dale. No, lo que decía era que cuando Bach conoce a su papá, a Dugal, lo conoce por culpa de él. O sea, él produce que sus padres se conozcan entre sí, quiero decir. ¿No? ¿Es esa la idea que hay de atrás? O sea, a ver, en un momento a Gayliss la nombran, pero no me acuerdo en qué estaba Gayliss. Gayliss se había casado y el marido se había muerto ya. Uno de sus maridos. Gayliss sí, tenía un apellido. Sí. Se quema la casa. No sabían si este hombre era o no la pareja de ella, pero se quema la casa y el tipo aparece colgado. Claro. O casualidad. Bien. Y vos decís que William provoca que Dugal la conozca. Y se conozcan entre ellos, porque viste que Dugal viene porque los llaman, porque estaban estos dos extraños en la casa de Angus, creo que. Sí. Entonces, como aparece Roger y Buck, ahí los llaman a Dugal, y Dugal ve la casa, y pregunta por la casa y por la mujer que supuestamente sobrevivió. Claro. Agarra y dice, bueno, cuando pase por no me acuerdo dónde, voy a ir a buscar a esa mujer y preguntarle qué pasó. Claro. Y puede ser. Entonces, es como que está bueno eso, que él provoque, digamos, que se conozcan. Que se conozcan sus propias padres. Es como medio una paradoja, no sé, me pareció rarísimo. Sí, sí, sí. No, no había pensado en esas cosas. No, no, yo ni me di cuenta de ese detalle. Y algo que no hablamos, que es importante, es que ahí Roger conoce a otro viajero. Al médico. Al médico. Al médico. Al médico. O algo así. Que otra vez está esta cosa de que hay, no sé, sabemos si son todos los viajeros o algunos viajeros que tienen esto de las manos, que este tipo, como que lo cura a Bach, y medio como que le toca la garganta a Roger, y medio como que le dicen, sí, capaz que podemos hacer algo, ¿no? Como, hay algo para hacer acá. Pero bueno, sabemos que es otro viajero. Y está otra vez esta temática de la sanación, ese don de sanar que tienen. Es un viajero que viajó 100 años, ¿no? O sea. Claro, eso iba a decir, es del 1800, no sé qué. Y está en esa época, claro. Y había estado, hacía unos meses, o algo así, había dicho unos años, no me acuerdo. ¿Nos meses? ¿Meses? Ah, me parece que sí. Me suena a meses, pero... Porque es que están en 1739, ¿no? Una cosa así. Más o menos, sí, en el 39 creo que están, sí. Claro. Y ella viaja en 17... Ella viaja a 1743. 43, claro, están ahí. Están ahí, o sea, Jamie está a punto de volver de Francia, que es cuando lo agarra, cuando viene Black Jack, que después él va a preso y la gala, todo eso. Claro. Así que bueno. Bueno, empezó muy interesante este libro, la verdad que me... Sí, la verdad que sí, se le echó. Te copió. Sí. Se leen ahora, que uno de estos se me sale interesante, ¿viste? Que siempre arranca muy lento. Siempre arranca. Realmente agarra lento. Igual ahora, la segunda parte, yo ya voy por la mitad del libro. Como que bajando, ¿qué? No está aburrido igual, pero es toda la parte de la guerra, ¿viste? Es toda esa parte. Pero lees rápido si pensás que después vas a ver qué pasa con Roger y Beriana. Sí, 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 sí. O sea, toda la segunda parte me parece que no vuelve... O sea, en realidad no. No vuelve a aparecer, hasta donde voy yo, hasta la mitad, no vuelve a aparecer Brie. Ni Roger. O sea, es todo lo de Jamie y Claire. Así que bueno. Bueno. A seguir. Ahora, este fin de semana, no el otro, hacemos la segunda discusión. Ay, chicas, nos queda re poquito. Ay. Qué emoción. Qué emoción. Sí. Bueno, Más, si querés, corta la grabación. Así que... ¿Estás seguro que les decía detrás? Sí. Sí.